Este sector es auspiciado por Fricariel, sabor tradicional Ahora si, comencemos con la receta del día de hoy A ver, miren, el día de hoy vamos a variar un poquito la mentalidad de las personas Que vamos a hacer un lomo de cerdo en salsa de ciruel Que rico para cerrar el año 2019 con broche de oro Hoy día en la cena vamos a hacer que un lomito, lomito en salsa de ciruela ¿Qué necesitamos Héctor querido? Vamos a necesitar lomos de cerdo, vino tinto Les decía, vamos a necesitar lomos de cerdo, vino tinto, ciruelas, azúcar, canela, pimienta dulce, pimienta negra, comino, ajo en polvo, puré de papas, vainitas y también zanahorias ¿Es lo único? Eso es todo, eso es todo, sencillito Si se dan cuenta lo que más importa acá son las especias, los condimentos Por tema de tiempo nos hemos adelantado un poquito, hemos sellado el cerdito que lo tengo por acá Los dos lomitos y los solomillos Yo también he ayudado con el puré El puré, ¿verdad? Ya me ayudó aquí y tengo el puré en manga ¿Qué vamos a hacer? Súper fácil y sencillo Agarramos y vamos a colocar azúcar sobre el cerdito para poder laquearlo un poco Azúcar Una pregunta para que la gente entienda un poquito, ¿para qué se hace el sellado? Es reacción de Maillard se llama, es caramelización de los azúcares esenciales de la proteína ¿Qué quiero decir? Toda carne tiene azúcar natural que llevado a altas temperaturas y por un medio graso se forma una costra Y esa costra evita que los jugos se salgan, más bien se mantengan allá delito Pero ahí ya lo has arruinado la cecita ¿Por qué lo has arruinado? Tenía que ponerle sal o azúcar No, sal, se pone sal Estamos colocando azúcar Ciroelitos Claro, los dos Ciroelitos Solo por decir eso, Grinch, hoy día no vas a comer el cerdo Aquí tenemos un grupo invitado, obviamente, de las cabalas para que te vaya muy bien en el próximo año Exactamente, esas son las cabalas que se tienen, ¿verdad? Entonces hemos colocado ciruelas y ahora vamos a colocar vino Vino tinto, vino de mesa Dime una cosa, ¿se puede utilizar el oporto? También, entonces ya no colocaríamos azúcar No por lo que ya es dulce El vino oporto es el vino dulce El vino dulce, ¿verdad? Entonces vamos a dejar Vino dulce, bien amoroso Con canelita, pimienta dulce Todo va adentro para que aporte aroma Es que, Manolo, hay una cosa que me encanta siempre, ¿no? Cuando estamos viendo la tele, una revista Que no se le deja antojar solo viendo Viendo, ¿verdad? Y realmente ahorita yo me imagino cómo va a quedar esto Y wow, qué rico el aroma que está desprendiéndola visualmente Sería delicioso También me imagino cómo va a quedar después Qué buena opción Qué buena opción para esta noche Estás colocando Eso es, miren Vamos a colocar ajito en polvo Un poquito de ají Para darle un poquito más de color y sabor Pimienta comida Estas canciones están de moda en Año Nuevo, ¿no? Sí, claro que sí Para bailar son las mejores Entonces nos vamos a hacer un poco despacio Por aquí, ¿qué pasa? Vamos a mezclar un poquito Lo vas a mezclar Ah, ya Muy bien Ya vamos a darle la vuelta Decía, mientras tú vas mezclando Grinch Estas canciones, Zozo, realmente te voy a contratar para que vengas a mi casa Ay, no Recibir Año Nuevo con esto es Sí, por si acaso Puedo animar Desanimar Hacer bloqueos Marquen De todo De todo No Terrible Yo hago todo Bueno, entonces, miren ¿Qué hemos hecho por acá? Zanahorias Mejor sería si conseguimos las zanahorias bebés Ya, baby carrots Pero si no conseguimos Podemos estar dándole la formita así ya Con el mismo pelador Zanahorias bebés Exactamente, ¿verdad? Un poco de mantequilla Y vamos a comenzar a dar una pequeña salteadita Para que se vaya abrillantando nuestras verduritas, ¿sí? Muy bien ¿Es verdad que la cocina sale mejor con música y con baile? 100% Uno tiene que ser feliz Oscar Con buena música Más movida, ven Un toquecito de sal Y vamos a colocar igual sal A nuestro cerdito, ¿ya? Eso es cosa de tiempo Hay que esperar que vaya reduciendo Y se vaya formando nuestra salsa Muy bien Por otro lado, tengo un puré de papa súper sencillo Puré rústico con la cáscara en una manga Es el que yo hice El que tú hiciste Sí Y vamos a comenzar a colocar Este es el chelpo de su cuadro Un pelo por ahí No hay pelo Porque para cocinar yo me he puesto guantes Sí, sí, ¿verdad que sí? Lo hemos obligado a ponerse Ay, yo quiero hacer uno Déjame hacer uno Con todo gusto Eso parece otra cosa Ay, bien Los dibujos animados del WhatsApp École, muy bien Parece que sabes Pues no vas a exagerar Porque tiene que tener un complemento Equilibrado Me vas a disculparirlo, su chepa Así que Ah, pero Muy bien Bueno, entonces todo te lo vas a comer Siempre goloso Y unita más Una más al medio Una más Y va a ser un empate Aquí no Aquí no ¿Qué les parece si nos quedamos con esto? Tenemos tocino crocante también Y sencillo, es cosa de tiempo Esperar Les cuento que esto había harto ¿Y quién se lo ha comido? ¿Quién se lo ha comido? Es que está delicioso ¿Les gusta mi sequito? Muy, muy Quiero mandarle un saludo a un amigo Muchísimas gracias Él está incursionando Ya mucho tiempo en el diseño Mi querido amigo Edwin Chávez Un abrazo para él Por el cariño Mi querido Edwin Sigue adelante Vamos a ver que todo se va Con ese traje vas a estar esta noche Esta noche no Esta noche voy a estar yo Compartiendo con Morfeo Durmiendo Durmiendo Morfeo Ya le dices Su traje de esta noche Eso es lo que dices Este que es con un corrito largo Un puta meluco largo Igual parecido al casparino Y blanco Y blanco Aprovecharé igual A veces No doy muchos saludos No te creo Ya es un beso hasta el cielo a mi abuelo Realmente así En estos tiempos Como hace dos años Partió mi abuelo Entonces un beso Abuelito Mario hasta el cielo Todo esto Lo hago por todas las personas Que tengo ahí arriba Un beso inmenso Eso es Entonces seguimos Cosa de que esperar Y vamos a darle con todo El gato quiere que mandar saludos A alguien que ha conocido Hace dos años atrás Justo hoy día Que capo Dile nomás Dile, dile, dile Un saludo para la gente de Coroico Ha estado escribiendo Muchas gracias Bueno A Coroico Todos los yungas Caraná Y al norte de La Paz Gracias por escribir Pues mucho cariño para ustedes Esta noche no voy a estar en mi cama Y yo no te creo a ti Que esos saludos sean para Coroico Para Coroico No hagas eso Un primer, primer, primerísimo Súper plato No seas así Tontito ¿Para quién es Carla? ¿Qué? ¿Qué? Persona muy especial Ah, para Mariel La Cruz Ay, no sé de qué hablas Hombre Ocho con quince Tenemos más en el día Tenemos más Hoy ha pasado el tiempo Ya lo ves Me encuentro solo y triste Otra vez Solo tengo el recuerdo Este sector es auspiciado por Frick Carrier Sabor tradicional Ya hemos terminado Ya hemos terminado El último plato de este año Miren, estamos terminando con nuestra salsita Y con broche de oro Qué delicioso Y miren cómo va cayendo la salsita Eso sí Eso es Y miren, aquí también Gatito hizo su presentación Ahí está Manolo Gatito ¿Qué cosa más buena? Tienen dos opciones Buenísimas Este es Gatito Este es Manolo Dos opciones buenísimas De presentación que pueden tener, ¿verdad? Ah, sí, vamos Es espectacular Ya saben, un cerdito en salsa de ciruelas Qué rico Y vino Con su salsa de vino, con ciruelas El sabor agradable He probado la salsa La acidez Que tiene un poquito más el azúcar ¡Puah! ¡Perfecto! ¡Rico, rico, rico! ¡Vos lo puedes! ¡Venga, venga, espérense! Yo quiero esto Es para los invitados No, este es para ustedes Y este no es para mí No, sí Este va a ser para mí Por ahí hay cálcera de plátano también Bueno, ya saben, entonces Tenemos todavía festejos Y estamos recibiendo el 2020 Y lo hacemos así de la mejor manera Ay, Dios mío, un año nuevo más La revista al día ¡Vamos a una pausa! ¡Ya volvemos! ¡Vamos a ir a la pausa! ¡Ya volvemos! ¡Ven!